para que nos pueda dar más detalles de lo que ha sucedido. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Un nuevo caso? Bueno, vamos 50 buses ya vandalizados en lo que va del año. Este bus articulado que lo inauguramos hace un par de meses, le han roto la luna de las puertas. Y estos hechos vienen ocurriendo casi a diario. Se le ha alertado a la ATU respecto a esto, pero no vemos que haya tomado ninguna acción. Debería estar el grupo Terna detrás de estas personas que están rompiendo las lunas, que no son usuarios. Son personas que están aventando piedras a los buses con usuarios adentro. Y eso tiene que enfrentar a esta gente. ¿Pero cuál es el motivo? Porque en este caso, en el último que ustedes han reportado, ¿por qué han lanzado piedras a este bus? Nosotros creemos que son informales, que no están de acuerdo con que nosotros continuemos prestando el servicio. Entonces, queda claro y también le hemos dejado en claro a la autoridad, a la ATU, para que tome acciones, porque ya ha pasado que le ha caído una piedra a una señora en la cabeza y que ustedes lo sacaron. Y los seguros no pueden activarse, porque la ley no nos permite activar seguros contra todo riesgo ante actos vandálicos. Entonces, esto tiene conocimiento la ATU ya, pero no vemos ninguna acción. ¿Dónde ocurrió este hecho exactamente? ¿A qué hora iban pasajeros en el interior? ¿En qué punto exacto de San Juan del Urigancho? Pasando el paradero 7 de la avenida Fernando Vice, ya retornando al patio, había unos cuantos usuarios, seguramente habían pocos. Y, bueno, estamos jugándonos una ruleta rusa porque creo que están esperando a que suceda algo grave o le caiga una piedra en la cara a alguien para tomar alguna acción. Nosotros ya venimos advirtiendo con documentos reiterativos de que hagan algo y no lo están haciendo. No, y de verdad que estamos viendo el estado en el que ha quedado el bus y prácticamente todas las ventanas están rotas. Como dices tú, esto ha podido generar una tragedia. Ya hemos reportado el caso de la señora que estuvo mucho tiempo en el hospital producto de la pedrada que le cayó en la cabeza. Exacto, y la empresa concesionaria, una de los concesionarios, lo ha asumido con sus recursos porque el seguro nunca se pudo activar porque no se puede coberturar ante casos de actos matálicos. ¿Y qué va a pasar ahora con este bus? Porque como nos comentas, ha sido una de las últimas adquisiciones, ha articulado con mejoras. ¿Para que los pasajeros tengan un mejor viaje? ¿Va a estar parado este bus hasta que lo puedan arreglar nuevamente? Bueno, ya lo hemos arreglado. No vamos a ceder ante... O sea, eso ha sido ayer. Ya está arreglado, ya está prestando servicio, pero no vamos a ceder nosotros ante este chantaje de querer quitarnos operatividad vandalizando buses. Bueno, como nos comentas, ya van 50. Ya van 50. Ya van 50 hasta el momento. No es un número menor. Estamos hablando de buses que sirven para transportar a la gente de un punto a otro. La gran mayoría de estos casos, Gerardo, se han reportado en San Juan del Urigancho. Sí, todos han sido en San Juan del Urigancho. ¿Todos? ¿Los 50? Sí. No son usuarios. O sea, un usuario no hace eso. Claro. Eso es un cliente que alguien le está pagando para que aparezca de un momento a otro y aviente una piedra, ¿no? ¿Ustedes sospechan que es el transporte informal o los que trabajan de alguna manera para el transporte informal los que vienen haciendo estos actos vandálicos? Exacto. No hay otra explicación. ¿Quién más podría hacerlo? Ningún usuario va a hacer estos actos que puede causarle daño a otra persona. Claro. Bueno, recordemos que en el caso de la señora a la que le cayó la pedrada fue por un asunto que estaba ocurriendo fuera del bus. Te acordarás tú, dos tipos que se estaban peleando. Uno de ellos agarró una piedra y cayó justamente en el bus. Exacto. Y como te menciono, no se pudo activar el seguro. Y todos estos gastos para reparar estos buses, ¿quién los cubre? Los cubrimos nosotros porque el seguro no cubre esto tampoco porque es un acto vandálico. Ningún seguro te cubre por actos vandálicos. Entonces nosotros de los pocos recursos que tenemos con una operación desastrosa tenemos que asumir estos costos, ¿no? Y estos costos ya sienden a... ¿A qué punto? A la autoridad del transporte urbano venimos pidiéndole mejoras. Bueno, nosotros lamentamos que en los últimos dos meses la única reacción de ATU haya sido simplemente sacar funcionarios y poner funcionarios, más parece una agencia de empleos de la gestión que recién está. Y lo que pedimos es que el 18 de junio vencen los cinco años de esta gestión transitoria y que no aprende una vez a un presidente de ATU por cinco años y que asuma todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos estamos haciendo aquí eco de esta noticia una vez más. Otra vez un bus del corredor morado siendo atacado por vándalos. Así ha quedado este último bus con todas las ventanas rotas prácticamente. pero ustedes ya se han hecho cargo de eso y el bus ya está operativo. Pero eso no quita, ¿no? Que estos actos continúan y como dices tú, la autoridad del transporte urbano pues parece que se está haciendo un poco de la vista gorda. Claro, están más abocados a que sigan trabajando unidades de más de 30 años de antigüedad diciendo que, bueno, si no les doy permiso no los voy a poder fiscalizar o se van a volver informales. Estamos totalmente yendo en sentido contrario. Ayer en un evento de la ATU de una supuesta modernización del sistema integrado de transporte que no hemos visto nada algunos transportistas en el evento me comentaron de que tienen flota nueva en sus patios esperando a que la ATU les apruebe un aumento de su flota. Vehículos cero kilómetros a gas y que están esperando que la ATU les apruebe y están pagando letras sin que los buses puedan operar. Pero sí, sí les dan más plazo a vehículos viejos, coasters y combis viejas para que sigan más años operando. Y los buses nuevos empolvándose. Así es. Bien, Gerardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a estar al tanto de la respuesta de la ATU sobre lo que nos has contado esta tarde. Gracias.